Pequeños, qué alegría que se encuentren aquí, me da mucho gusto. Me presento, hola, soy el apóstol Santo Tomás y soy muy amigo de Jesús. Pero antes de comenzar con mi historia, deja ahí en los comentarios una felicitación para el Vicario General de la Diócesis de Cuernavaca, el Padre Tomás Coral, porque hoy es su santo, así que comeremos todos un rico pastel. Pero prosigamos. Comencé a ser amigo de Jesús. Fuimos a muchas ciudades enseñando la palabra de Dios, sanando a muchas personas, pero sobre todo, aprender. Aprendimos mucho de Jesús. En la última cena estábamos todos reunidos con Él y Jesús nos decía que a donde Él iba, nosotros ya sabíamos el camino. Pero yo le dije que yo no sabía a donde Él iba a ir y que cómo podía saber yo el camino. Hasta después me di cuenta que el camino era la cruz. Después de que Jesús fue crucificado y resucitó, se le pareció a los demás discípulos y yo no estaba. Así que cuando me dijeron, no les creí. Y les dije que si yo no veía en sus manos los agujeros de los clavos y en sus pies, y en el costado, el agujero no iba a creer. ¿Y qué crees? En esa noche yo estaba con ellos y Jesús se apareció y me dijo que metiera mi dedo en su costado. Así que yo me arrodillé y le dije, Señor mío y Dios mío. Lo que te acabo de contar fueron cosas maravillosas que pasaron en mi vida al lado de Jesús. Pero ahora quiero hacerte dos preguntas, pequeño. ¿Cómo me llamo? Por supuesto, Tomás. ¿Y Jesús qué era de mí? ¡Claro, mi amigo! Ahora, pidamos juntos a Jesús, por nuestro Vicario General de la Diócesis de Cuernavaca, el Padre Tomás Toral, para que Dios siempre sea a su fuerza y así tú sigas siendo el santo héroe de tu hogar. ¡Arriba del Chi!